Queridos amigos, la repetición positiva es una técnica que implemento generalmente en mis conferencias y sesiones privadas, pues requiere de muchos elementos simultáneos como el ambiente energizado positivamente, la música y el sonido múltiple, entre otros. Pero, a sugerencia de muchos de ustedes, voy a compartirles algunos segmentos de esta terapia integral, que puedes usar para casos concretos como el insomnio, el estrés crónico o simplemente porque deseas lograr calma interior después de un día agotador. La repetición positiva es una técnica que se basa en la repetición consciente de ciertos decretos o pensamientos, que repetidos de manera constante, hace que la bioquímica de nuestros cuerpos cambie a nuestro favor. Aquí entra en juego tanto el consciente mental como el inconsciente. Es muy sencillo de realizar, solo necesitas focalizar tu atención, dejarte llevar por el poder sonoro de las palabras y confiar en el restablecimiento positivo de tu energía. Algo que se repite constantemente se va convirtiendo en verdad. Aquí, lograremos una extraordinaria comunicación entre el cerebro mental, el corazón sensible y la emoción. Es la regla de oro, pensar, sentir y hacer en una sola dirección, nuestro bienestar. Son tres ejercicios independientes que podrás realizar de acuerdo a tu necesidad. Vamos entonces con el primer ejercicio sanador. Repetición positiva para dormir plácidamente, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Somos seres privilegiados y bendecidos. En cada segundo, sucede un milagro y casi siempre no nos damos cuenta. Nuestros sentidos físicos nos muestran un mundo y una realidad maravillosa. Sin embargo, también es totalmente cierto que existe otro no perceptible por esos mismos sentidos. Es el mundo de las micropartículas que se comportan y evolucionan en su propio universo. De allí la importancia de la ciencia cuántica. Cada segundo de nuestra existencia es la evidencia divina de la multiplicación de los milagros. Uno de ellos, y es el que vamos a tener más en cuenta en nuestros ejercicios de la repetición positiva, es el pensar. Parece obvio, pero a veces no recordamos realmente qué es esta maravilla de la cual dependemos todos. En términos muy simples, pensar es la capacidad que tenemos para formar y relacionar ideas en nuestra mente acerca de la realidad que vivimos. Partiendo de esa definición, los pensamientos son el resultado directo de la propia acción de pensar. Es decir, pensamiento es todo aquello que traemos a la realidad a través de nuestra mente. Esto es muy importante, ya que quiere decir que el significado que damos a la realidad y a las experiencias diarias se encuentra bajo nuestro control. Somos 100% responsables de la interpretación que damos a cada circunstancia que vivimos. Sí, mis queridos amigos, y esto que parece tan obvio y tan normal, resulta que se volvió una excepción. La gran mayoría de esta humanidad, sin ser consciente de ello, no se hace responsable de sus pensamientos, y deja que la mente consciente o inconsciente esté en piloto automático. Es decir, estamos perdiendo control de nuestros pensamientos, y están terminando por tener el timón de nuestras vidas. Ese es el gran reto de hoy. No solo retomar el control de nuestros pensamientos, sino también de las emociones y los sentimientos. El ser humano es un ser emocional y sentimental por excelencia, pero a veces, dichas emociones y sentimientos se salen de control. Entonces viene la consecuencia directa. Entramos en caos interior, en desequilibrio. Es decir, autocreamos enfermedad. Por ello, has visto que resalto en muchos de los procedimientos que te comparto sobre un hecho real y verídico. Más del 80% de nuestros desequilibrios o nuestras enfermedades son la consecuencia de pensamientos negativos y de emociones totalmente descontroladas. Pero todo esto, por fortuna, puede cambiar. Depende de cada uno de nosotros. La luz está allí y tenemos que volver a ella. Nuestro origen ha sido perfecto porque venimos de la perfección de Dios. Nosotros somos resultado de un amor profundo en la creación y nos hemos encargado de desmontar semejante tesoro. No solo por dejarnos manejar por vibraciones tan bajas como el miedo y el odio, sino porque insistimos en seguir en piloto automático en gran parte de nuestro pensar. Y te hablo de vibraciones, porque te lo recuerdo. Todo lo que está aquí es energía. Nos experimentamos en un universo energético con vibraciones y frecuencias de todo tipo. Un tema apasionante que trataremos en profundidad en próximos videos. Pero traigo a referencia el fenómeno de las vibraciones, porque es el sustento de los ejercicios que vamos a realizar. Así como las cosas materiales tienen su específica clase de vibración, las emociones, los sentimientos y los pensamientos también la tienen. Y por supuesto, nos afectan positiva o negativamente. Para los siguientes ejercicios, tendrás que hacer un cambio en tu observador. Si observas diferente, obtendrás resultados diferentes. Puedes pertenecer al caos o apartarte de él y crear tu propia realidad. Te sugiero que vuelvas a los ejercicios meditativos en videos anteriores, donde activamos la glándula pineal. De manera, mis queridos amigos, de eso se trata la técnica que implemento en mis sesiones y que te traigo aquí parcialmente. La repetición positiva es decirle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo y a nuestra bioquímica sagrada, lo que consideramos nos va a devolver el equilibrio en donde ahora no existe. Por ejemplo, el insomnio, no dormir bien, un dolor de espalda, un dolor de cabeza o simplemente volver a tener paz y armonía en nuestro ser interior. Nuestro primer ejercicio terapéutico se llama Repetición positiva para dormir plácidamente. Nuestro primer ejercicio terapéutico se llama Repetición positiva para dormir plácidamente. Como bien lo indica su nombre, el objetivo principal de este ejercicio es que poco a poco vayas logrando un buen dormir. Es decir, que tengas un sueño profundo y reparador. Pero también puedes practicar este ejercicio para dormir solo por un lapso de tiempo, que puede ser de 10 a 20 minutos. Tiempo suficiente para recuperar energías y estar alerta en el resto de tu jornada diaria. Si sufres de insomnio o tienes dificultad para comenzar los ciclos del sueño, este ejercicio es ideal. Nunca debes practicarlo si estás conduciendo tu automóvil. Bien, vamos a comenzar. Vas a relajar tu cuerpo lo más que puedas. Desde tus extremidades inferiores hasta las superiores. Vas a quitar toda tensión de tu cuerpo. Vas a quitar toda tensión de tu cuerpo. Siéntete libre y en amor. Ahora, cierra los ojos y prepárate para hacer un corto pero necesario ejercicio de respiración profunda consciente. Inhalarás y exhalarás el aire desde tu nariz. Vamos a hacerlo. Inhala el aire profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala el aire profundamente. Inhala el aire profundamente. Inhala el aire profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala el aire profundamente. Inhala el aire profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. Enhala el aire profundamente. Enhala el aire profundamente. Piensa, siente y repite. Enhala el aire profundamente. Gracias por herein. Sin congratulations. Inhala el aire. Inhala el aire profundamente. Sin traditions. Voy hacia un lugar profundo y feliz. Voy hacia un lugar profundo y feliz. Piensa, siente y repite. Mi cuerpo es sagrado. Amo mi cuerpo. Soy solo amor. Soy solo bondad. Me conecto con el universo. Me conecto con el universo. Me conecto con el universo. Un universo de infinitas posibilidades. Amo descansar. Amo la ternura. Amo la felicidad que me envuelve. 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 Dormir, es ir a las estrellas. Dormir, es volar a un lugar mágico. Dormir, es volar a un lugar mágico. Dormir, es volar a un lugar mágico. Dormir, es mi felicidad. Mi sueño y yo, somos felices. Mi sueño y yo, somos felices. Mi sueño y yo, somos felices. Mi sueño, es la luz de Dios en mí. Mi sueño, me sana y me repara. Mi sueño, es la luz de Dios en mí. Mi sueño, es la luz de Dios en mí. Mi sueño, es la luz de Dios en mí. Mi sueño, es la luz de Dios en mí. Y me duermo, felizmente. Y me duermo, felizmente. Y me duermo, felizmente. Me duermo, plácidamente. Y me duermo, felizmente. 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 Y me duermo, plácidamente. Me duermo, plácidamente. Y me duermo, plácidamente. Felizmente. Y me duermo, plácidamente. Plácida me láser Feliz me láser Plácida me láser Me duermo Plácida me láser Me duermo Plácida me láser Feliz me láser Plácida me láser Feliz me láser Feliz me láser Plácida me láser By the way By the way oud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!